Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy TvP y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con información oficial 100% Antes que nada Muchísimas gracias a todos por estar ahí Team Conejos Espartanos Los team del canal chicos Dejad a tope vuestro like Vamos a superar más de 200 likes En este video, podemos hacerlo porque Lo estamos cumpliendo de sobra en los videos anteriores Así que manita arriba Ayuda, es un click Es gratis, ayuda muchísimo A valorar todo nuestro trabajo Que hacemos todos los días Y atentos todos, información oficial Que os voy a traer en este video De AMD, ya sabéis que ayer por la noche Pues estaba la conferencia esta tan famosa Que os dije que iba a hacer AMD Y al final se produjo Y tuve la oportunidad de poder verla completa Me dieron la oportunidad de poder verla Mediante un link Y pues bueno Os voy a informar de muchísimas cositas Porque AMD ha presentado la arquitectura de GPU De la Next Gen Tanto de Playstation 5 como de Xbox Series X Así que es información oficial, oficial, oficial Y así lo puedo decir Oficial Así que para todos aquellos que no me conozcáis Soy DJ Prieto Suscríbete a mi canal Aquí abajo donde pone suscribirse Lo activas Le das a click Y le das a notificaciones Activas todo Para que estés notificado De todo lo que va a salir De Playstation 5 De Xbox Series X Y de todo, todito, todo Primer enlace en la descripción Por cierto Seguirnos todos en Twitch Que esta tarde va a haber directazo Y además estoy pensando en hacer Un podcast de videojuegos Hablando así en directo Que va a molar muchísimo Así que todo el mundo a seguirnos En el primer enlace en la descripción Y atentos Ahora sí Nos ponemos en situación AMD ha presentado la arquitectura de GPU De Playstation 5 y Xbox Series X Más rendimiento Y Ray Tracing Que estáis viendo pantallas De la presentación De los sliders Que ayer presentaron Porque ayer Pues apareció el Isalú Como siempre Y unos sliders La verdad es que se lo montaron Realmente bien Para la prensa Para ver esa conferencia en directo Y la verdad es que me gustó mucho Otras empresas tendrían que Tomar ejemplo De cómo mostrar una conferencia E imágenes a la misma vez La verdad es que me gustó muchísimo Pues bueno Lo que sucedió Entre otras cosas Que comentaremos en este vídeo Pero la más importante Lo que concierne a la Next Gen Es que AMD presentó La nueva arquitectura gráfica RDNA 2 Que es básicamente La que va a utilizar Playstation 5 Y Xbox Series X Y que atentos Mejora en un 50% El rendimiento por W Con respecto a la RDNA Contando esto sí Con soporte para Ray Tracing Durante este evento Básicamente es un evento Donde aparte del análisis financiero Pues AMD utiliza Para presentar a sus socios E inversores Nuevos detalles De en esta ocasión La arquitectura gráfica RDNA 2 Que básicamente utilizarán Sus nuevas gráficas Radeon Y que también estará presente En las gráficas De las APU De Playstation 5 Y Xbox Series X Tal y como ocurrió Con el cambio de arquitectura GCN a RDNA El salto entre La 1 y la 2 O sea entre la RDNA normal Y la RDNA 2 Supone un aumento Del 50% Del rendimiento por W Algo en lo que Tiene mucho que ver El nuevo proceso De fabricación En 7 nanómetros Si lo comparamos Con el rendimiento Por W De las gráficas Con arquitectura GCN Que utilizan Básicamente Y para que lo podáis entender Playstation 4 Y Xbox One El rendimiento Por W Se incrementa En un 125% O sea que Flipemos Todos juntos De la mano Hacia el señor Y es que AMD También ha confirmado Que sus nuevas tarjetas gráficas Serán compatibles Con el variable Rate Shading Una función Muy interesante Que ya nos presentó Microsoft Con los nuevos detalles Que de Xbox Series X Y que De esta forma Pues También Utilizará Playstation 5 Y que permitirá A los desarrolladores De videojuegos Utilizar de forma Más eficiente El hardware De estas nuevas tarjetas gráficas Para mejorar Los FPS En resoluciones altas Sin perder calidad En la imagen O sea que Es una función El variable Rate Shading Que presentó Xbox Series X Como gran novedad Pero parece ser Que también Lo incluirá Playstation 5 No es algo exclusivo De Microsoft No es de AMD Respecto al Ray Tracing También estará presente En estas gráficas Dándole soporte Vía hardware Para que a partir de ahora Los compradores De sus tarjetas Y los jugadores De consola También puedan disfrutar Del trazado de rayos En tiempo real Por último Un detalle Muy interesante Y es que AMD Ha vuelto a hacer hincapié En que las gráficas RDNA 2 Tendrán una arquitectura Similar En consolas Y ordenadores Con lo que AMD Espera simplificar muchísimo El desarrollo De videojuegos Y sobre todo Accederar los ports Entre plataformas Lo que puede significar Una cosa Que un juego Que sale en consola Tarde muchísimo menos En salir Para PC O sea por ejemplo El último ejemplo Que hemos visto De Adestrading Que salió en Playstation Ha tardado como unos 6 o 7 meses En salir en PC Porque estaban portándolo Pues esto Acelerará muchísimo Este desarrollo Y dicen así Hemos desarrollado Un nuevo Ray Tracing Que ha acelerado Por hardware Como parte Del RDNA 2 Es una arquitectura común Usada en las consolas De próxima generación Con esto Simplificaremos Enormemente El contenido Para que los desarrolladores Puedan desarrollar Para una plataforma Y adaptarlo fácilmente A otra También Proporcionamos Soporte para API De bajo nivel Que da más control A los desarrolladores Para que puedan extraer Más rendimiento De las plataformas De hardware subyacente Esto ayudará A mitigar Las preocupaciones Sobre el rendimiento Del Ray Tracing Esa preocupación Que teníamos ¿No? Por ejemplo En PC Lógicamente Cuando utilizas El Ray Tracing A un juego En 4K A 60 FPS El juego Se resiente Si no tienes Un ordenador Muy potente Con mucha RAM Un buen procesador El juego Se resiente Y baja drásticamente Los FPS A no ser que esté Super optimizado O utilice la técnica Del DLSS Que para mi Me gusta muchísimo Hay que decir ¿No? Respecto A la próxima Generación de consolas Ya sabíamos Que tendrán Corazón AMD Algo que ha confirmado Tanto AMD Como Sony Como Microsoft De hecho Tanto Playstation 5 Como One X Tendrán una Apple AMD Compuesta Por un procesador Ryzen Con arquitectura Zen 2 Por gráfica Radeon Con la arquitectura RDNA 2 Que os he comentado Esto está ya Confirmadísimo Al 100% Recordemos Que lo que sabemos Es que Xbox Series X Tendrá 12 Teraflops Mientras Por el momento Se desconoce La potencia De Playstation 5 De momento No se sabe nada Al respecto De esta información En la misma conferencia Aprovecharon Para Dar Una idea aproximada De las ventas Bueno Las ventas totales Y es que aseguran Que AMD Junto con Playstation Y Xbox Han vendido Más de 150 millones De unidades Según AMD El fabricante Da una idea aproximada De las ventas De Xbox One Unos 41 millones De consolas Y Sony Confirmó Como Sony Confirmó Que Playstation 4 Alcanzó Los 108,9 millones A finales de 2019 Pues nos podemos Hacer una estimación De lo que ha vendido Xbox One Recordemos Que en este final Sean Analyst De IB 2020 Lisa Lu Pues ha dado Esta cifra aproximada De consolas De datos Un dato Que debería ser Más preciso Que el estimado Por los analistas Lógicamente Porque le ha dado La propia AMD Así que queda Bastante claro Al ser el fabricante De la APU De ambas plataformas Pues conoce De buena mano La distribución De sus propios Componentes Así que Queda claro Sabíamos Que hasta el 31 de diciembre De 2019 Se habían vendido 108,9 millones De Playstation 4 Y Playstation 4 Pro Y con el dato De AMD A falta de saber Cuánto es Ese más De 150 Sabríamos Que Xbox One Incluyendo One X Se encuentra Entre los 41 millones De consolas vendidas Microsoft Dejó de informar Sobre las ventas De su consola En octubre de 2015 Así que El último dato oficial Que conocemos Fue la cifra De 10 millones Alcanzada En 2014 Recordad Que muchos analistas Habían estimado Unas ventas aproximadas Similares A las que han Desvelado AMD Por ejemplo Daniel Hammond Calculó A principios de 2019 Que Xbox One Rondaría Los 41 millones Ahora Según sus números Xbox One Estaría por encima De los 50 millones Y AMD Estaría utilizando Un número redondo ¿No? El éxito De estas consolas Importa Y mucho A AMD Que también Trabaja En las sucesoras En Xbox Series X Y Playstation 5 La verdad Es que Nos deja Con información Bastante guapa Y sobre todo Esa arquitectura Para Ray Tracing Que incluirán En las próximas consolas ¿No? Y es que Lo han confirmado Es de lo primero Que hablan en la conferencia Ambas consolas Usarán Ray Tracing Tanto Xbox Series X Como Playstation 5 Den al soporte Al RDNA 2 De este modo Se intentó ayer Erradicar Toda la rumorología En torno A las suspicacias Que había En torno De que alguna de ellas Podía haber sido construida En una arquitectura previa Y no sería compatible Con Ray Tracing O con NVIDIA O Porque se rumoreaba Que Playstation Estaba con NVIDIA Es que en ambos casos Pues que se vuelcan Con ambas compañías Van a ser realmente Importantes Que se incluye esta opción Al ser dos consolas Que han confirmado La inclusión De tecnología De trazado de rayos O Ray Tracing En este aspecto Que daba por resolver Por parte de AMD Y más cuestiones ¿No? Que suscitaban En torno a como Brindarían a sus usuarios La tecnología Que ahora Monopolizaba NVIDIA AMD Presentas su arquitectura Para Ray Tracing Que incluirán Las próximas consolas Concretamente De la mano De David Wang Pues lo confirma ¿No? El objetivo Según ellos Es recuperar El tiempo perdido Y el trabajo De AMD Ha consistido No solo en hacer posible La recreación De esta tecnología También en ofrecer Herramientas Que permitan Su uso En los juegos Multiplataforma De hecho Aunque las consolas Hayan sido Las principales Promotoras De este testimonio Wang advierte Que se trabaja Para lograr Un resultado Equivalente Para el salto A los hardwares De PC Además AMD Y Microsoft Han confirmado Han trabajado Conjuntamente Para lograr Progresar En el ámbito Del desarrollo De la API De Ray Tracing Algo que Lógicamente Beneficiará A Microsoft Pero Esto es importante No excluye De su uso A Playstation 5 Aunque Sony Confirmó Que harían uso De su propia herramienta Para los desarrolladores Será importante Poder simplificar Este trabajo De adaptación De los juegos Entre una y otra Pero en este ámbito Es donde Si se ha centrado En la información Más en Microsoft Que en Sony Hay que decirlo así Porque fue así En la conferencia El trabajo conjunto Habría sido El encargado Del desarrollo De una API Microsoft DXR 1.1 Que según Comenta Wang Extrae El máximo Rendimiento De los hardware Para la ejecución De la tecnología De traslado De rayos Ahora Es cuestión De días Creo yo Para poder ver Algún vídeo Que exponga Lo que AMD Ha logrado Para la llegada Del Ray Tracing Se rumoreaba Que Tour 10 Iba a estar en el evento Precisamente Para exponer El Ray Tracing Que os acordáis Pero no fue así Aunque antes de eso Tour 10 Comentaba Que lo que Tenía Lo que iba a llevar Pues fue cancelado Por la GDC Y tal Donde se esperaba La presencia De Forza 8 Forza Motorsport 8 Precisamente El Ray Tracing Era su punto fuerte Veremos si ahora Buscan otro evento O otro medio Para dar a conocer Sus avances En el desarrollo De uno de los juegos Que podría llegar Como parte del catálogo De lanzamiento Para la próxima generación De Xbox Seguimos informando En el vídeo De esta tarde Así que Muchísimas gracias A todos por estar ahí Nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker Chau 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 ¡Suscríbete!